Bienvenidos a la revelación del color. Adéntrate en un paseo sectorial por las cuatro gamas cromáticas. El color nos revela su alma en estado puro, una emoción esencial que brota de la fuerza de la naturaleza. Siente la pureza de los tonos neutros que traerán serenidad a tu vida. La emoción de los rojos que te agrairán con su sensibilidad. La armonía de los azules que llenarán de equilibrio tus estancias. Y la energía de los matices verdes que pintarán de vida los espacios. Adelante, deja que los elementos de la naturaleza despierten tus sentidos y adéntrate en el mundo del color. Nos encontramos en la presentación de Zim Valentina para los colores de tendencia 2017. La firma desarrolla año tras año los tonos que marcarán tendencia y que permitirán adecuarse a los distintos estilos de vida. La presentación fue toda una experiencia audiovisual y gastronómica. Con esta colección versátil compuesta por cuatro grupos cromáticos, queremos que cada persona pueda crear su propia combinación de colores. Explicó Celine de Acevedo, la color designer de la firma. Sí, tenemos cuatro colecciones este año. La primera se llama Neutral Revelación y es una colección que está muy inspirada en elementos de la naturaleza y sobre todo minerales. Tenemos colores como el color meteorite o stromboli que ha inspirado en las tonalidades del vulcano italiano. Por tanto, es una colección de tierra, de minerales para una casa completamente natural. La colección Red Revelación es una colección de emociones, una colección femenina, con unas nuances de rosa. Es un rosa muy dulce, un rosa cosmético que en mi opinión será una tonalidad muy importante para los próximos años. La colección Blue Revelación es una colección de inspiración en el azul, es el azul del mar, el azul del cielo. Entonces tenemos colores como el Seascape, el Intuido Blue, que es un azul maravilloso y que tengo la misma opinión que para las casas en el futuro año 2017 serán colores muy importantes. La colección Green Revelación es misma una colección inspirada más una vez en el lado más selvaje y original de la naturaleza. Y tiene colores como el Tono Verde y Gris, que es nuestro color de la estación. Caribeán, que es un color muy paradisíaco. O Caciver, que es un verde muy interesante para los interiores. Entonces todo un conjunto muy natural, mineral y en sintonía con las tendencias actuales de la moda para interiores. ¡Gracias!